¡Suscríbete al canal! Alcepeda, Andrés Lescano, Nico Segura y quien les habla, estamos tratando de brindarles la mejor cumbia norteña, esa cumbia que los haga bailar y que salga del corazón. Yo soy el dueño de tu intimidad y a él que piensa que te tiene a su suerte. Nos atrevemos en este caso a compartirles un pedacito, un fragmento de una canción que se llama A Escondidas. Ojalá que les guste, esto dice así. A Escondidas Y finalmente nuevas canciones. Espero que esta canción les haya gustado, porque la cumbia, la cumbia será. ¡Suscríbete al canal!